Voy a ser inflexible. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber De trabajar y ejercer toda industria lícita De navegar y comerciar De peticionar a las autoridades De entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino De publicar sus ideas por la prensa sin censura previa De usar y disponer de su propiedad De asociarse con fines útiles De profesar libremente su culto De enseñar y aprender Vamos a restringir la circulación En todas las zonas del país Mientras nos quedamos en casa Avanzaremos fuertemente con la vacunación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!